¡Rota la caja del carro! 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 o sea tenes el chiften, la versión pobre de chiften es el super conqueror y la versión pobre de super conqueror es el E5 va a tener una mejor estabilización, va a tener un mejor brindaje lateral pero la mayoría de los cambios van a venir en cañón van a venir en cañón la mayoría de los cambios ok, un 105 minutos, ¿tenía 105 minutos el T-32? no recuerdo, pero bien, esos son los cambios más o menos que se van a dar el resto lo descubran ustedes muchachos, a mí me interesan más los tier 10 el tope, eso que nosotros nos estamos matando por conseguir, haciendo jugando, 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 jugando y cuando llegamos al tier 10 decimos, ah boludo, me gasté 50 horas para llegar a este tier 10 este tanque y este tanque es una poronga por ejemplo el L-100, el L-100 realmente terminó siendo bastante malo en ciertos momentos y aspectos muy penetrable si hacen esos cambios creo que va a estar un poco más competitivo este tanque porque el IS-4 me parece demasiado, demasiado lo que le van a hacer el E-5 estoy viendo que solamente le bajan el tiempo de recarga después en lo demás nos vale verga es como que está muy bueno así el tanque y yo no lo considero de esa forma pero bueno hay que ver si hacen otros cambios si World of Tanks cambia todo esto sobre la marcha y dicen no muchachos consideramos que esto es demasiado OP lo cambiamos y lo hacemos un poco menos o no sé es WarGaming, es JuanGaming bien gente nos vemos en la próxima soy Vergara21 si el video te gustó déjame tu poderoso like que nos motiva a seguir haciendo videos y también si todavía no lo estás chabón suscrita a mi canal nos vemos en la próxima gente hasta luego